¿Qué es la innovación, la digitalización y una red más completa? Para que los países puedan tener mayores puntos de acceso, para que la población pueda ir a estos puntos y obtener estos servicios que son universales y que deben de cumplirse por los Estados miembros. Considero apropiado también las interconexiones y las interfaces que se deben desarrollar a través de la tecnología con las aduanas y con las aerolíneas, ya que esto es una base fundamental para mantener la calidad de servicio hacia los clientes, ya que ellos desean trazabilidad. Y lo importante de esto es que la clientela va a tener una mayor transparencia de dónde están sus paquetes, o sea, dónde van sus cartas, en cuánto tiempo van a llegar y poder esperar precisamente un buen servicio, lo cual va a ser una diferencia también ante el sector ampliado, que en este momento está muy, pero muy fuerte a nivel de los privados y que es una competencia fundamental a la cual debemos de coordinar también la interoperabilidad, aprovechando sinergias entre ambos organismos, tanto la UPU como la UPAED debería trabajar de manera conjunta precisamente para que esto pueda focalizarse uniendo esfuerzos y de esta forma tener mejores resultados y también en la UPU creo que es lo importante en el sector postal ampliado y la estrategia debería focalizar precisamente los esfuerzos de las acciones colaborativas entre los privados y los públicos, de tal manera que puedan fomentar un mejor desarrollo postal en todos los países. Creo que la UPU debe apoyarse muchísimo en las uniones regionales, como me gusta llamarles, ya que podemos ser el brazo de accionar dentro del territorio. Nosotros conocemos las necesidades de nuestros países mucho más cerca y precisamente también tenemos un idioma en común, el cual favorece al desarrollo. Desde la UPAED consideramos que ha sido muy oportuno la regionalización y las acciones en terreno que tenemos de manera conjunta acá en la UPU, ya que ha sido destacada la labor que se ha desarrollado a través de un convenio marco, el cual poseemos y que estamos llevando acciones en conjunto precisamente hacia los operadores postales nacionales y también a las políticas de reforma postal que se está desarrollando en los países, las cuales son importantísimas para que se forme un ecosistema equitativo y de competitividad igual para todos. Creo importantísimo estas acciones de terreno en conjunto con las uniones regionales y que este efecto se puede replicar a nivel mundial también con acciones colaborativas con otras uniones regionales. Nuestro ejemplo es clarísimo, ya que hemos unido esfuerzos entre ambos organismos precisamente para que estos recursos, cuando tenemos las mismas metas en común, puedan ir enfocalizados y enfocados hacia ese destino y de esa manera ahorrar dinero que es importantísimo para que este dinero pueda ser usado también para otro tipo de proyectos que se puedan implementar de manera conjunta.